El científico valenciano Santiago Grisolía ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 99 años en Valencia. Considerado como una de las máximas autoridades internacionales de la bioquímica, se encontraba ingresado desde hacía unos días en un hospital valenciano tras un empeoramiento de su estado de salud y donde estaba siendo tratado de la COVID. Finalmente, sobre las seis y media de la madrugada de este jueves, ha fallecido seis meses antes de cumplir los 100 años el próximo enero. Nacido el 6 de enero de 1923 en Valencia, el científico profundamente fascinado por el proyecto Genoma Humano, presidente del Consel Valencia de Cultura y organizador de los Premios para la Ciencia Rey Jaime I en 1989, ha publicado más de 400 trabajos científicos y ha impartido docencia en universidades de todo el mundo, en especial en España y Estados Unidos. Reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnicas en 1990 es, desde 2014, Marquez de Grisolía. El científico ha estado durante toda su vida moviéndose desde distintos puntos de España a Estados Unidos, donde se trasladó en 1945 y de donde regresó en la década de los 70.